Sabemos lo tú Ayer me besaste y me podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no te acuerdas de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoces Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Tranquila mami, no pasa nada Con orgullo y debilidad Bastar solo un par de cosas Pa' conocerte a la infinidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró caser Que no se acuerda de esa noche Ella borró caser Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Yo estoy buscando para ver si lo repetimos Si esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La potencia nos tomamos La locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Démelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Démelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah, yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Good boy Aquí viene el DJ Y Channel Daniel Good boy Un nene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borro casi Nah